Hoy te muestro como hacer un delicioso carrito de chocolate Necesitamos galletas Oreo, Gansito, conejo de chocolate y palillos Este panquecito se llama Gansito, es muy popular aquí en México Si ustedes no lo consiguen en su país, probablemente conozcan algún panquecito parecido Vamos a usar un conejito de chocolate Este es marca Turin y lo encuentran en cualquier supermercado aquí en México Me imagino que en otro país pueden conseguir, si no conejitos de chocolate, ositos de chocolate O cualquier otra figura de chocolate que quieran ponerle Necesitamos palillos, tengo aquí un palillo, lo vamos a partir en dos De esta manera Y lo que vamos a hacer va a ser enterrarlo en medio de la galleta Ahí está Ahora vamos a enterrarlo en el panquecito de esta manera Y como se pueden dar cuenta, esto es muy fácil, simplemente empujamos la galleta y ya quedó Vamos a poner las otras dos galletas en esta parte Y listo, ahí están las llantas de nuestro carrito Vamos a partir una galleta por la mitad Y la vamos a enterrar de esta manera Esto es opcional Para decorar el auto Corté otra galleta por la mitad y la puse en la parte de en medio del panquecito Para figurar que es el parabrisas Y ahora sí, ya podemos poner el conejito Y ya está listo nuestro delicioso Nuestro delicioso carrito de chocolate Ideal para que los peques lo hagan y se lo coman Pues aquí les dejo esta idea Espero que se animen a hacerla Y yo los espero en mi próximo video ¡Hasta pronto!